Hola mamá, oye, que quería preguntarte algo, que es que llevo tiempo queriéndote preguntar, pero... Shhh, no digas nada. Siéntate. Ocurrió durante el descanso del partido de fútbol de tu padre. ¿Papá jugaba a fútbol? No, era la mascota. Yo siempre fui conservadora y quería esperar hasta el matrimonio, pero es que tu padre me agarró de la coleta con transuelo. No era eso lo que te quería preguntar, mamá, me da igual cómo me tuvieras, ¿verdad? Aparte que el 25 de junio, pues, es el aniversario de Cube, y bueno, va a haber un fiestón increíble, vamos, es que... Van a venir todas mis amigas, mamá, va a estar genial. Viene, viene José de Rico. Yo quiero estar con ella, porque ella es mi tesoro. Van a venir también otros famosos. Bueno, es que va a estar petado. ¿Podrías cambiar la cara, por favor, me estás dando mucho miedo? Que sí, que sí, chica, que sí, que me has convencido, anda. ¿En serio? Que sí, que voy. ¿Qué? Voy a decir a tu tía Dolores que se venga ya. ¿Cómo? Dolores, que se lía.